el miedo el miedo es uno de los mayores factores que hace que un cliente se pueda retractar de hacerte la compra es importante entender que nadie quiere perder dinero y que por ahí afuera existen un montón de charlatanes que están solamente esperando que un pobre ingenuo le dé su dinero para luego robarlo y desentenderse de él es muy difícil para la mayoría de personas conseguir el dinero o el poco dinero que necesitan para salir adelante y es muy doloroso invertirlo en algo y que te lo roben duele mucho genera mucha rabia y además también genera desconfianza para ser compras en el futuro entonces es por eso que muchas compañías se enfocan mucho en la garantía también porque muchos productos a veces salen defectuosos no es culpa tuya tampoco es culpa de la fábrica es culpa de un factor humano el cual no podemos controlar y entonces este producto puede salir defectuoso pero y que vamos a dejar al cliente con una mala impresión de nuestra empresa o de nuestro producto pues no sería muy bueno la mala impresión para recuperarla es muy difícil entonces a ti o a cualquier emprendedor a mí también les hace mucho mejor generar la garantía o crear la garantía si tú confías ciegamente en tu producto en tu servicio no te va a doler dar una garantía de cierto tiempo en la que si el cliente no le gusta tu producto pueda regresarlo por infinidades de razones y tú puedas regresarle su dinero o cambiarlo por otro de esa manera vas a crear o vas a aumentar mucho más la confianza de tus clientes para que te hagan compras mucho más fácil rápido y ellos van a confiar o van a comprar mucho mejor o más ciegamente tu producto cuando no ofreces garantía da un poco de desconfianza y miedo pero cuando la ofreces sabes obtenemos la tranquilidad de que si no me gusta recupero mi dinero y es todo se acabó y este es el mandamiento número 8 que debes tener en cuenta a la hora de crear una venta o de generar un sistema de ventas masivo la garantía hace cinco años me suscribí a la plataforma de netflix y una vez me suscribí a esta plataforma abandoné por completo el resto de telefonías como claro y otras que hay en mi país que permiten ver en televisión una de las razones por las cuales yo cambié de esta televisión o parabólica para netflix es que se me hacía facilidad de pago si puedo poner mi cuenta y constantemente ellos me van debitando de la cuenta la cantidad de dinero que es no más no menos entonces no tengo que preocuparme por eso además cuando yo tenía mi otra sistema de de televisión o entretenimiento yo tenía que estar pendiente que llegara la factura y luego ir a pagar esa factura y a veces no tenía con qué pagar esta factura y entonces se acumulaba y me paga me cobraban impuestos y todo en cambio si yo dejo de pagar netflix obviamente pues ya solo no la veo y ya y no van a cobrarme extra no van a cobrarme multa no me van a llevar a data crédito y una infinidad de problemas que me pude ahorrar por entretenerme un rato teniendo esto en cuenta existen miles de productos por ahí los cuales el acceso o la forma de ingresar a ellos o de obtenerlos es supremamente fácil amazon es un ejemplo de ello se ha convertido en una app o en un sistema de venta tan flexible que te permite simplemente obtener un producto con tres clics tres clics y eso ayuda mucho a facilitar los procesos de venta porque la gente no está perdiendo el tiempo que registrándose que poniendo sus datos que haciendo infinidades de cosas para poder adquirir un producto que quiere ya y todo no no quiere poner tantos datos ni tanta seguridad quiere su producto entonces entre más fácil le pongas a estos clientes a tus clientes para que compren su producto y para que puedan obtenerlo mucho mejor será para ti porque las ventas se van a aumentar nunca lo olvides una de las mejores ventajas de tener un cliente feliz es que en el futuro tú puedes ofrecerles más opciones más productos cada vez que vendas un producto puedes obtener sus datos y hacerles una retroalimentación que es una retroalimentación que si por ejemplo un cliente compra un teléfono bueno es posible que este cliente en el futuro vaya a necesitar un protector para su teléfono y si a mí me llega una carga de protectores de teléfono a muy buen precio pues quiero contársela a mi cliente que mi cliente va a estar feliz conmigo va a confiar en mí y además yo hice todos los mandamientos anteriores entonces este cliente es muy probable que me compre este protector pero si me llegó unos cargadores o algunos accesorios de teléfono extra pues también se los ofrezco y ahí ya le haría tres ventas o ofertas de venta a un cliente que confía plenamente en mí y de esa manera es como yo podría hacer venta reventa tras venta y seguir haciendo ventas a unos cuantos clientes que están felices conmigo porque mi producto es de buena calidad tengo un muy buen servicio y además me preocupé por solucionar su problema primero y de esta manera es como tú puedes llegar a generar más ventas de las que nunca has hecho en la vida si sólo aplicas todos y cada uno de estos mandamientos que ya acabo de mencionar o que acabas de aprender en este curso espero que toda esta información que puedes tener de por vida te sirva mucho para poder escalar tu negocio te invito a que me dejes una opinión de lo que te pareció este mini curso y nos vemos pronto hasta luego y gracias